Hola a todos, ya sabéis que todos los días hago bocetos para practicar, así que aquí os dejo una selección de unos cuantos de los últimos que he hecho, hay fanas de anime, prácticas, anatomía, etc, etc, un poco de todo, espero que os gusten, y si es así no olvidéis seguirme y comentar, dar like, etc, así me ayudarías a crecer un poco de esta plataforma, un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.